Una mujer sufrió una aparatosa volcadura en el boulevard Emilio Arispe de la Masa durante la mañana de este sábado, la cual dejó daños materiales y entorpeció la circulación en la vialidad. El incidente se registró minutos antes de las siete horas, cuando María Monserrat, de 22 años, circulaba de sur a norte en un Ford Focus para dirigirse a su trabajo. Fue al ingresar al paso inferior, ubicado en el cruce con el periférico Luis Echeverría frente a la colonia Valle Dorado, que la joven perdió el control del volante debido al exceso de velocidad, por lo que su vehículo se impactó contra el muro de contención y volcó. Testigos que presenciaron lo ocurrido se detuvieron para auxiliar a la conductora, quien posteriormente recibió una valoración de paramédicos de la Cruz Roja, los cuales le descartaron lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. El accidente mantuvo cerrado uno de los carriles del túnel, por lo que agentes de tránsito municipal realizaron maniobras de abanderamiento a fin de prevenir otro percance, hasta que el vehículo siniestrado fue remolcado por una grúa, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.